El nacimiento del islam. Vamos a hablar de historia y de cosas de Dios aquí en cortito. Es bien interesante la historia del islam. Vamos a hacer aquí un brevísimo resumen, por supuesto, pero bueno, vamos a ubicarnos en el año 570 de la era cristiana, que es cuando nace el profeta Muhammad. Muhammad ibn Abdallah, miembro de la tribu Quraysh, que nace en la Meca, pues nace en una familia de mercaderes, no puede ser de otra forma. Es miembro de una de, digamos, del ala pobre, de una de las familias más ricas, de hecho, de la familia más rica y más poderosa de la Meca. Se quedó huérfano de madre y de padre desde muy niño. Empezó a trabajar en la caravana de la familia desde los 13 años. Y bueno, lo interesante en la vida de Muhammad es que eventualmente se casa con una viuda rica que hereda toda la caravana en la que trabaja Muhammad, Hadidya. Muhammad se empieza a dedicar cada vez más a lo que le gustaba, a la meditación, a la introspección, a la reflexión, a la oración. Y aquí viene la parte más importante. En el año 610 de la era cristiana, la tradición musulmana, lo que te cuenta es que mientras Muhammad estaba meditando en unas cavernas cercanas a la Meca, a donde acostumbraba ir todos los años por periodos de meses a retirarse en la búsqueda de Dios. Bueno, pues en el año 610, en el mes llamado Ramadán, en el calendario árabe, se le aparece a Muhammad el arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel era tradición judía y cristiana y que le dice a Muhammad, recita, entre los árabes con este idioma tan poético que tienen, los versos sagrados se recitan, bueno, justo se recitan. Y entonces le dice, recita. Y Muhammad le dice, no sé recitar. Y el arcángel le vuelve a ordenar, recita. Y aparentemente se llena de un éxtasis sagrado Muhammad. Y bueno, el arcángel empieza a decirle la palabra de Dios. Y recita significa, repite lo que tú voy a estar diciendo. Y entonces el ángel Gabriel le va revelando la palabra de Dios que el profeta Muhammad tiene que estar recitando. Recitación en árabe, Kurán. De ahí viene el nombre. El Corán es la recitación. Y durante tres años estuvo el ángel Gabriel dictándole prácticamente todo el Corán a el profeta Muhammad. Ojo, según la tradición del Islam, esas revelaciones nunca terminan. Llegarán hasta la muerte del profeta Muhammad. Pero son tres años, digamos, intensos de revelación. Muhammad empieza a predicar en el año 613 entre sus allegados, entre su esposa, entre los caravaneros con los que trabaja. ¿Qué predica? ¿Qué pregona Muhammad? Básicamente la misma historia de la salvación que podemos ver en el judaísmo y en el cristianismo. Es básicamente, es decir, es Allah, que quiere decir el Dios, que es el mismo Dios, es el Yahvé. Alá, creador del mundo, de Adán y Eva, la historia del paraíso, el árbol del bien y el mal, la serpiente, el exilio del paraíso al mundo. Y a partir de ahí, la historia que ves en el Génesis y Noé y la Biblia y la torre de Babel y los judíos en Egipto y Egipto y los judíos por aquí, los judíos por acá. Hay la historia del pueblo hebreo y muchos capítulos sobre Moisés y muchos capítulos sobre Abraham y toda la tradición de los ángeles. Un capítulo completo dedicado a Miriam, María, la madre virgen de Jesús. Un capítulo completo dedicado a Jesús, Isa, como le llaman ellos. En fin, la misma historia de la salvación. Muhammad, para cuando muere, en el año 632, ya había logrado que todas las tribus árabes aceptaran esta prédica y ese es el origen del Islam. Podríamos decir que es la interpretación que hacen los árabes. A ver, hay una tradición común religiosa en el Medio Oriente. La interpretación que hacen algunos pueblos semitas es el origen del judaísmo. La interpretación que hacen los filósofos griegos es el origen del cristianismo. Y la interpretación de los árabes es el origen del Islam. Claro, está la versión religiosa que nos habla del arcángel Gabriel revelándosele al profeta Muhammad. Eso es un tema de fe, por supuesto. En una versión histórica, este profeta Muhammad, que como mercader importante, cubre la ruta que va desde la Meca y Medina hasta Jerusalén y Damasco, y que es un hombre muy interesado en la religión y que tiene amigos y socios y clientes cristianos y judíos. Es un hombre que conoce estas tradiciones, que era amigo de un monje cristiano, en fin. Y que, platicando con ellos, va descubriendo esta religión. En fin, podemos buscarle un origen histórico, podemos buscarle un origen revelado, ya que el Islam se considera una religión revelada. Y bueno, pues al final siempre será tal vez una mezcla de estas dos cosas. Pero, eso es únicamente el origen. Ya después, a partir de la muerte de Muhammad, viene la gran expansión de los árabes y la gran expansión del Islam, con algunos conflictos de por medio, con muchas conquistas, con las cruzadas, y donde eventualmente surgirá el concepto de la guerra santa. Si quieres saber mucho más sobre el concepto de la guerra santa, desde sus orígenes, sus verdaderos significados religiosos y místicos, hasta la guerra santa el día de hoy, bueno, pues voy a dar una masterclass de la guerra santa en el Islam, un amplísimo recorrido histórico. Es el miércoles 7 de febrero a las 7 de la tarde, vía Zoom, aunque queda grabada y tienes una semana para verla. Te puedes suscribir en mi página www.sunsunegui.com.mx, te dejo el link en la biografía. Masterclass, la guerra santa en el Islam, 7 de febrero. No te la pierdas.